El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Ahora, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí, Señor, porque Tú nos has llamado. Tú nos unes, Señor, para estar junto a Ti, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte, Señor, porque Tú eres el Grande, Señor, el Poderoso, porque Tú, Señor, nos congregas para estar junto a Ti, para honrarte, alabarte y bendecirte y para venerar a nuestra Reina del Cielo, para que inunde nuestro corazón con las llamas de amor de su Inmaculado Corazón. Vamos a encomendarnos a ese Santo Espíritu de Dios diciendo, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar Tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar y dame dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Bendito seas, Señor, amado Dios, fuente de armonía y de bienestar. Hoy me acerco hasta Ti para darte infinitas gracias por toda Tu bondad. Gracias, Dios mío, porque me das el maravilloso don de la vida, por las alegrías, por cada jornada. Gracias por las dificultades que me ayudan a ser más fuerte y más sabio. Gracias también, Padre Celestial, porque día tras día puedo sentir Tu amor hacia mí y hacia los míos, pues nos permites disfrutar de los cálidos rayos del sol. Nos das un techo donde descansar, nos brindas el pan de alimento, nos proteges del peligro y nos libras de todo mal. Nuestra vida, Señor, es dichosa porque Tú estás a nuestro lado. Por favor, Señor, nunca te apartes de nosotros. Hoy recurro ante Ti, amado Dios, para pedirte que sigas guiándonos a lo largo de esta nueva jornada. Ilumíname a mí, a los míos, con la radiante luz de Tu Espíritu y a todos los que en estos momentos nos sintonizan. Guía nuestros pasos, danos sabiduría en los momentos de dificultad. Comparte con nosotros nuestras alegrías y también rodéanos con Tu amor y sé nuestro consuelo en medio de la tristeza. Por favor, Señor, reina en nuestros pensamientos, palabras y acciones y permítenos ser un instrumento de Tu paz y de Tu obra. Cúbrenos con Tu manto sagrado y ayúdanos a ser mejores cada día y más dignos de Ti. Amén, amén y amén. Vamos a disponernos todos, todos los que están allí colocando todas sus intenciones. Vamos a pedirle a ese Dios de la vida, a ese Dios amoroso y bondadoso, que siga junto a nosotros, que nos acompañe, que en estos momentos queremos darle todo el honor y la gloria como sólo Él se lo merece. Señor, que estamos aquí junto a Mamita María, como ella quiere que estemos junto a su amado Hijo. Por eso colocamos todas nuestras intenciones para que seas Tú, Señor, el que obre en ellas, y Tú, Mamita María, la que intercedas. Vamos a decir entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, sabemos que estás junto a nosotros en estos momentos. Sabemos que escuchas todo lo que te suplicamos, todo lo que invocamos. Una vez más, Señor, queremos pedirte que nos des la salud, Señor, la salud mundial. Queremos que tú con tu poder, como tú solo sabes, Señor, como tú solo, Señor, tienes ese gran poder de que sanes, salves y liberas a todos los enfermos, Señor, de tantas enfermedades, a los deprimidos, angustiados. Te pedimos por la salud de nuestro obispo, Mario Moronta, Señor, la de todos los sacerdotes, diáconos, Señor, religiosos, religiosas, por todas, Señor, esas vocaciones sacerdotales, por toda nuestra Venezuela y por todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Gracias, Señor, te damos por las personas que crearon esta gran emisora. Te pedimos por ello, Señor, cuídalos y protégelos donde estén. Cuida sus proyectos, sus ideas, Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Contemplando los misterios gloriosos con la camándula en mano y encendiendo la luz de la esperanza, vamos a meditar el primer misterio, la resurrección, esa triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, Señor, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde fue colocado y de enseguida decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Señor Jesús, que los pecadores se conviertan, que todo el mundo te conozca y te ame y que vivamos alegres sabiendo que tú has vencido la muerte y nos has abierto las puertas del cielo con tu resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original, concedida. Con Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos conflío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Gladys, que Dios me la bendiga. Gracias por estar siempre allí, acompañándonos en el Santo Rosario. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús los llevó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se alejaba de ellos, y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante Él, y se volvieron a Jesús, con un gran gozo, y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, con María, la madre de Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos, Señora Carmen, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampádanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Carmen. ¿Puedo presentar la oración a la Virgen de los Ángeles? ¿Sí? Salve Reina de los Cielos, y Señora de los Ángeles. Salve Raíz, salve Cuerza, que Dios paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas. Salve, gracia a Doncella, rega Cristo por nosotros. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Amén. Que Dios me la bendiga. Feliz y bendecida noche. Y en el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente se produjo un ruido como el de un viento impetuoso que invadió toda la casa. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Sigue siendo nuestro guía en nuestros pensamientos y mueve siempre nuestros corazones con tu luz y con tu amor. Iniciamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, al Señor su voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche a usted, a toda su familia y a toda esa comunidad de donde nos está llamando. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, radiante como el sol, terrible como ejercicio en orden de batalla? Al cielo vas, Señora, allá te reciben con alegre canto. Oh, quien pudiese ahora abrirse a vuestro manto para cubrir con vos al monte santo. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro, Señora Soraya. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a toda la salva, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Continuamos con el quinto misterio, Señor Freddy. Sí. En el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación a la Santísima Virgen como Reina y Señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como... Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señor Freddy, que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por esa quinta decena, Mamita María. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a lavar y a suplicar a Mamita María con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Incine de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten pie en misericordia de todos nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten pie en misericordia de todos nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Vamos a encomendar esta salve a esa reina del cielo, A nuestra mamita María, Para que siga intercediendo a través de nosotros, Ella que es salud de los enfermos, Para que puedan sanar, salvar y liberar a tantos enfermos, De tantas enfermedades, Por sus intenciones y por las de todos nosotros, Y todos los que nos están escuchando, Vamos entonces a saludarla diciéndole, Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados, Hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Hea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Esos tus ojos misericordiosos, Y después de este desterro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues todo un Dios se recrea, En tan grandiosa belleza, A ti celestial Princesa, Oh Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco noche y día, Alma, vida y corazón, Míranos con compasión, Y no nos dejes, Madre mía, Y danos tu santa bendición, Que la recibimos, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Ave María Purísima, Amén, Así es, Así es, Señora, Señora Chiquinquirá, Que el Señor nos bendiga a todos, Y nos dé la salud que tanto necesitamos, La paz y el bienestar, Y el amor también, Igualmente, Para usted y para toda su familia, Muchísimas gracias, Dios me la bendiga, Un placer, Que estén muy bien, Amén, Le pedimos que no se aparte, Porque damos inicio hoy, A esa novena, Y a ese peregrinar, Con nuestro santo patrono, El santo Cristo de la grita, Por eso, Les pedimos que no se aparten, Ya en unos instantes, Iniciaremos hoy, Esa gran novena, Al santo Cristo de la grita, Bendecida noche para todos, Un cristiano sin rosario, Es un soldado sin armas, Radio Natividad 101.7, Presentó, El rezo del santo rosario, Radio Natividad 101.7, ¡Gracias! Gracias.